Hola, hola, bienvenidos a este es el programa de cocina Oky Buen Sabor. Ustedes saben que están en mi cocina y yo siempre pues aquí traveseando con cosas, con productos, que nos dan pues ideas para que nosotros podamos tener en casita y compartir con la familia o con amigos. Hoy el programa llega a ustedes gracias a mis amigos de Sigma con los productos del Prado y de Sar, por ahí tienen ustedes el jamón cocido que es light y también tenemos el queso tipo palmito que es una delicia. Entonces vamos a preparar dos entradas diferentes que son muy ricas, muy sencillas, como siempre tratamos de que todo lo que usted vea que es buen sabor, pues sea de esa forma. Entonces vamos a preparar unos rollos con jamón, que lo que consiste es tal vez en la presentación que nosotros vamos a tener en una entrada, en una ensalada, y es que vamos a tener algún tipo de ensalada. Vean, por ejemplo, esta es una ensalada a la Oki, le digo yo, una ensalada muy rica, que a veces sirvo en los catering y a la gente le encanta, a un día se estuve con una cooperativa muy grande en la zona y vieras cómo les gusta esta ensalada a todo el mundo. Yo les voy a decir rápidamente qué es lo que lleva, yo le puse mayonesa casera, ¿verdad? Hecha en casita. Un día de esos voy a darles los secretos para preparar una mayonesa deliciosa. Así que en unos 15 días más o menos ustedes la van a ver porque viene un patrocinador de aceite, en todo lo vamos a usar. Entonces se prepara una mayonesa casera con la receta mía, ¿verdad? Y tenemos aquí diferentes vegetales o verduras. Ya tenemos palmito, tenemos berenjena. La berenjena yo primero la hago al vino, la hago con vino tinto y aceite de oliva y la dejo enfriar. Que a la gente le ha encantado. También estuve en un catering con unos amigos de un banco, muy reconocido a nivel nacional. Y me decían, bueno, mi primera experiencia con berenjena fue muy buena gracias a usted. Así que más bien gracias a ellos porque se atreven a probar lo que yo con muchísimo cariño preparo para cambiarlos tal vez un poco de lo que casi siempre encontramos los catering. Si usted quiere tener un catering con esta servidora puede llamar al 24 60 30 28 en horario de oficina y nos puede hacer un presupuesto con muchísimo gusto. Nosotros se lo preparamos para usted. Entonces vean, tiene zanahoria, tiene zucchini, tiene chayote tierno, tiene vainicas, el palmito y la berenjena preparada con algún adicional. Esto es delicioso. Para esta receta que vamos a preparar, estos rollos de jamón, pueden usar una ensalada de caracoles, perfectamente va, una ensalada rusa, en fin, aquellas ensaladas que usted acostumbre tener en casa, usted puede usarla para esta receta. Y tengan ustedes por seguro que van a sorprender y van a decir, ¡ay, qué bonito, qué diferente esto! Porque eso es lo que me gusta, que ustedes puedan lucirse. Entonces, si ustedes tienen, definitivamente este jamoncito, que es una delicia, que es el cocido. Ellos tienen diferentes tipos de jamón, ¿verdad? Salsa Rafael. Y nosotros aquí los hemos usado, pues, muchísimo. Hoy le tocó al jamón cocido. Y entonces, vean, lo que hay que hacer es tan sencillo como esto. Vamos a ponerlos, pues, aquí, tres rebanadas y voy a tomar poquito de ensalada. No puede ser muy cargado y no es la idea. Y ahí nos ayudamos un poquito con la mano. Que quede bien sutilito. Esta ensalada encanta. Prepárenla, ya les dije cómo se hace. A mí, yo no me quedo con nada. A mí me gusta compartir todas las cosas que yo invento con todo el mundo. A mí me gusta ser así como muy abierta con esas cosas. La verdad es que lo que uno, uno aprende, traveseando, como digo yo, es bonito compartirlo, ¿verdad? Porque es un legado. Si no se comparte, pues, no, no lo disfruta bastante gente y qué va. Así no es la cosa. Muy bien. Entonces, vean, ustedes colocan porciones pequeñas de su ensalada preferida. Y luego, hacen un rollito. Y lo llevan a poner, no sé, en unas, en unas lechugas. Dar vuelta. Pueden tener varios. Cada comensal puede comerse, no sé, unos dos, me parece. Bueno, si hay gente que come menos, puede ser hasta uno, pero, pero yo pienso que dos es un buen número. Yo tengo que irme a un corte, pero ya vengo. Es más, no voy a hacer nada más. Luego me voy a quedar aquí esperándola. Así que no se me mueva para ninguna parte. Bueno, aquí estoy preparando unos más. Para que se vea más bonito a la hora de la presentación. Ustedes pueden hacerlo así como yo lo estoy haciendo, en un solo plato principal y la gente se puede servir. O bien puede, pues, tener las porciones, ¿verdad? Eso es muy, muy al gusto. Miren. Súper sencillo, ¿qué le digo? Muy original. A la gente le gusta y, por supuesto, pues, la sorpresa. Vio, casi me quedo pegada. La sorpresa de que no sabe cuál es el relleno, ¿verdad? Porque no, el jamón no permite verlo. Entonces, es una bonita experiencia para los comensales. Muy bien, ponerlos aquí. Por aquí tengo chile morrón que voy a ocupar en la otra receta, pero qué rico que es. Y puedo ponerlo aquí tal vez un poquito a decorar, hacer algún colochito, alguna cosa. Porque el rojo siempre, pues, le va, le va bien a un plato. Entonces, vean, esto es así. Yo lo voy a poner por acá para que tal vez Jonathan ahora le haga una toma. Porque la vida no es complicarse. Vean que ustedes con una cosa tan sencilla, tan poquita, hacen una diferencia en un plato. ¿Verdad que sí? Así que, atrevámonos a los más chiquitillos. Por ejemplo, ustedes les dan esto, relleno con caracolitos, así con mayonesa. Y les va a encantar. Son ideas bonitas, por ejemplo, para una lonchera. O a veces, yo lo que hago, todavía sí queremos tener, pues, algo más saludable. Ustedes saben que Uplate tiene unos yogurts deliciosos. Y a mí me encanta el natural. Y usted lo puede, yo hago una especie de mayonesa con el yogur natural de Uplate. Le pongo un poquito de ajo rallado, sal, un poquito de hierbabuena, a veces picadita. Y queda un aderezo, ¿verdad? Que los chicos siempre confunden con mayonesa, deliciosa. Unas gotitas de limón también. Entonces, pueden los caracolitos, ponerle esta mezcla y vean qué rico. Con un jamón cocido light de este de Sar San Rafael, van a tener una merienda muy saludable, ¿verdad? Así que, yo les invito a que la compartan, ¿verdad? En casita. Bueno, ahora vamos a hacer unos rollitos. Ay, este queso palmito que a mí me fascina. Vamos a ver. Es de Sar San Rafael. Ay, perdón, es de palmito, es del Prado. Es como ellos son como hermanos. Entonces, estos quesos, pues, me fascinan. El queso palmito tiene un sabor bastante fuerte. Y vamos a empezar a ver por dónde encontramos, dónde lo cerraron. Eso más o menos como, como un cubo, ¿cómo era? Rubi, ¿qué? ¿Cómo se llamaban? Hay que cortarles exactamente por donde vean. El queso ha rollado. Y nosotros vamos a preparar, entonces, unos deliciosos rollitos. El tamaño, pues, va a depender mucho del gusto. Tal vez no los hagan muy grandes. Entonces, vamos a ver. Voy a cortar aquí. Y voy a colocar. Chile morrón, que es el chile, ¿verdad? O sea, es el morrón. Nosotros ya lo hemos visto bastante acá, pero de ahí vamos a repasarlo. Bueno, es el chile dulce que nosotros agarramos, lo quemamos hasta que se pone negro. Luego, quitamos todo lo negro. Le quitamos las semillas y las venitas, ¿verdad? El tallito y nada más. Aquí, pues, yo lo trocía también. Y vean que es muy, muy rico. Tengo peperoni. Puedo poner también jamón si quisiera. Pero bueno, como ya lo usamos allá, voy a usar aquí el peperoni. Tengo unas hojas de hierbabuena. Que no tienen hierbabuena. Pónganle ahí, vean. Si tienen apio, pónganle en apio. La albahaca, a mí nunca me falta en la casa. La albahaca queda muy bien también, por ejemplo. Así que, usted no se coiba a preparar esta receta porque le falta un ingrediente. Usted sabe que conmigo siempre pueden cambiar de todo, ¿verdad? La idea es que ustedes, pues, acomoden un poco a las técnicas, tal vez, que se usan. O esas, este, ideas que me gusta siempre compartir con ustedes. Y que puedan variar, si así lo desean, por ingredientes que más les gusten. O sustituir porque es que no tienen. En fin. Estas recetas permiten siempre todo esto. Vamos a ver, yo la quiero toda. Podemos también hacer diferentes, ¿verdad? Aquí, este relleno podría estar bien hasta acá. O le ponemos otro. O también hay huevos de ingredientes. Porque el plátano maduro también queda delicioso con el queso, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Usted con esos mensajes? Esta muchacha que está aquí, que va a saludar. Pero yo saludé. ¿Ves que este es otro programa? Hola. Hola. Bueno, Ariadna y yo los vamos a esperar aquí. ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Ahora vamos a proceder. Este lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a hacer otro tipo. Damos vuelta. Prensamos. Y colocamos en un pancito. Por aquí tengo un plato. Dice, sígame, sígame. Por aquí tengo un plato y los vamos a ir colocando. Esto también es una entrada. Es como una porción. Aquí tenemos este otro que vamos a arrollar también. Pueden usar tomate, si gustan. Aquí ustedes, pues pueden hacer lo que quieran. Y el pancito, vea, estos son pancitos de, digamos, el pan baguette. Yo lo tomo y le pongo mantequilla. Puede ser mantequilla de ajo si quieren. Y lo pongo en la sanduchera para que se aplaste. Eso es todo. A este le vamos a poner plátano maduro, que es rico, porque yo les decía que se casa. Muy bien. Con el queso. Entonces, plátano maduro que ya está frío. Me encantan los plátanos maduros, que estén así casi que negros. Bien maduros, porque el sabor es más dulce. Entonces, vamos con el plátano. Y, bueno, voy a poner siempre, que me encanta la hierbabuena, voy a poner un poquito. Y voy a poner chile morrón también, porque me va a ayudar con el color. Ustedes saben que, que bonito que da este rojo. Aparte del sabor, que a mí el morrón, esos son los con los que yo preparo los chiles rellenos. Yo preparo chiles rellenos desde que yo tengo memoria. Aquí a mi familia les fascina, como los preparo. Y vamos a partirlo. Y entonces el morrón a mí definitivamente me encanta. Vamos a dar vuelta. Aquí se sale un poquito, le ayudamos. Y tenemos estos, si estos los consiguen ustedes como para servir, para invitados, en, para ponérselo por aquí atrás a usted. En las tiendas donde venden cosas para cocina y en las están los supermercados. Pueden usar, si no tienen también un, un palito de madera y es válido. Vamos. Pueden montarlo también en hojas de lechuga. Completamente válido. Vean qué bonitos que quedan. La gente se lo sirve en el plato y puede usar, pues, sus herramientas para cortarlo y disfrutarlo. Bueno, hoy dos recetas muy sencillas, muy rápidas, son entradas ideales para ensalada. Yo espero que ustedes las disfruten mucho. Recuerden de usar los productos del Prado y también los de Sar San Rafael porque, pues, gracias a estos dos productos preparamos esto así de rápido, original y delicioso. Ojalá que usted no se pierda de prepararlo. Recuerde que si usted quiere que Buen Sabor sea grabado en su comunidad, lo que tiene que hacer es llamar al 24 60 30 28 y allí nosotros vamos a programar bien qué día vamos a estar por ahí. Vamos a tener concursos, vamos a tener rifas y muchas sorpresas para toda su comunidad. Así que, toda la gente de la zona puede estar llamando. Usted que está viendo el programa, ¿quién quita que la próxima vez que usted vea Buen Sabor estemos nosotros allá, aquí con los muchachos y estas servidoras? Así que, ya saben, llamen al 24 60 30 28. Ah, a ese mismo número pueden llamar para los que quieren tener su negocio. Estamos buscando pequeños empresarios y está muy interesante, llame y pregunte. Llame al 24 60 30 28. También allí le vamos a dar esta información. Bueno, un besote grande, muchas bendiciones. Gracias por acompañarme siempre, siempre aquí, que esta es, pues, su casa también. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!